Toma, 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 vai Toma, toma, toma Toma, toma comas Fago, toma, toma Toma, 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 toma B of the beat JAJA I Marx ¿Eva diferente? King of the Music King of the Album Eso es pa' que lo bailen la G 다른 OK Vamos a hacerlo así 1, 2 y 3 Que tiembren sus chapas al ritmo del bajo Si usted tiene novio me importa un carajo Quiero ver las chapas de ustedes temblando No les de pena que estamos disfrutando Los chores corticos, cabello rizado Mujeres lo bailan muy arrebatado Los chores corticos, cabello rizado Mujeres lo bailan muy arrebatado Que tiembren sus chapas al ritmo del bajo Si usted tiene novio me importa un carajo Quiero ver las chapas de ustedes temblando No les de pena que estamos disfrutando Los chores corticos, cabello rizado Mujeres lo bailan muy arrebatado Los chores corticos, cabello rizado Mujeres lo bailan muy arrebatado Baila en el twerking una y otra vez, que lo bailen los hombres también la mujer Con un vaso de limpia, foto que lo que, con billetes verdes pa' la bitch y my friend Baila en el twerking una y otra vez, que lo bailen los hombres también la mujer Con un vaso de limpia, foto que lo que, con billetes verdes pa' la bitch y my friend Pa' los party me he visto Gucci, vaso blanco repleto de link Botella moe en mis manos y en la otra un vaso de link Con mi compa el garete en la street, we make friends ready pa' un party Con billetes verdes de los caros, si no hay carros los alquilamos Pa' los party me he visto Gucci, vaso blanco repleto de link Botella moe en mis manos y en la otra un vaso de link Con mi compa el garete en la street, we make friends ready pa' un party Con billetes verdes de los caros, si no hay carros los alquilamos Los baila mayores y menores de edad, se escucha en Puerto Rico y hasta en Panamá En los parties entonces baila criminal, batallándola ya le mueve su chapá El ritmo de este bajo la pone temblanco, botella bucana y otra que vuelva Ella se desacata y se vuelve loca, me gusta ver como ella mueve su chapá He visto unos culos, dicen que no bailan, pero escuchan esto y le tiemblan las tapas Que tiemblen sus chapas al ritmo del bajo, si usted tiene novio me importa un carajo Quiero ver la chapa de ustedes temblando, no le de pena que estamos disfrutando Los chores corticos, cabello rizado, mujeres lo bailan muy arrebatado Los chores corticos, cabello rizado, mujeres lo bailan muy arrebatado Se va diferente, quiero ver la chapa del mundo entero temblando De esta no se salva ninguna, porque esto es Keynote The Music Escurta Escurta Escurta